¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo de Faraón. Bienvenidos a la quinta misión del Imperio Antiguo. No me acuerdo si está bien que esta sea la quinta, creo que sí. Podemos ver que tenemos los siguientes objetivos, que es una población de 3.500, 25 de prosperidad, 21 de monumentos y 50 de imperio. Ustedes verán que acá hay una ciudad construida. Esto lo hice en Twitch. ¿Por qué? Porque intenté dos veces empezar esta misión y las dos veces perdí. No miré ninguna guía, literalmente. Esto lo hice yo a cabeza. Y me salió este módulo. Y este módulo me sirvió tanto como para pagar los impuestos que pide Faraón, como para poder solventar y tener un superávit de dinero para construir más la ciudad. Faraón pide calizas, cereales, cervezas, todo el tiempo. Te piden como si yo fuese, no sé, la panacea. Me pide todo de todo, todo el tiempo. Así que, básicamente, estoy tratando de juntar cereales ahora en 23 meses para pagárselo porque no me alcanza ni para mí. Es muy importante la cerveza, es muy importante la caliza. Así que, importante que lo exportemos, tanto la cerveza como la caliza. Abrimos dos comercios con el Oasis de Selima y con Maidum. Y, bueno, estamos ahí dentro de todo solventando los gastos. Como saben, estoy en directo por Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se conecta. Como, por ejemplo, Puccini, que ahí está lurkeando. Y respondiendo comentarios, como siempre, los que me van haciendo en el directo. Me piden por Imperator Rom. Imperator Rom no, lo borré. Lo dejaron medio tirado del juego, no le pusieron más contenido y no lo jugué más. Bueno, bien, tenemos el primer módulo hecho. Lo que hay que tratar de hacer ahora es tener una buena cosecha de grano para poder hacer crecer estas casas. Y después pensamos qué hacer. El monumento es una pirámide rombolidal mediana. Es bastante rápida de fabricar, así que no nos va a tardar demasiado. Tendríamos que... Porque la caliza viene hasta acá. Mi problema está... Bien, creo que hay desempleo, ¿no? No, 66 empleados de escasez. Bien, vamos a tener desempleo muy pronto. No sé cuántas piedras calizas que compran. A ver, a ver, para, para. Mapa del mundo. Creo que la compra Selima. No, ¿quién corcho compra? Maidon compra caliza. Compra 40 piedras de caliza. Hasta ahora ha comprado cero, porque creo que estamos en enero. Y este me compra cereal, pero no me sirve vender el cereal, porque no hay tanta cantidad de... De... De limón para utilizar. A menos que pongamos un camino por acá, una ciudad, y pongamos acá puro cereal. Y lo llevemos directamente a los graneros de acá. Posiblemente hagamos eso. Bien, bajan los salarios. Bien, me regalan 64 bloques de piedra. Vamos a hacer almacenes. No sé dónde corcho ponerlos, porque... Hacemos así. Ahí. Esto le voy a poner que solamente acepte piedra normal. Esa piedra normal nos va a servir para construir la pirámide, porque esas pirámides ahora piden caliza y normal. ¿Qué opinás de la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Crees que te destruye una guerra mundial? No, guerra mundial no creo. No, no, no es negocio para nadie. Bien. Bueno, vamos relativamente bien. ¿Por qué cuando empiezo el directo tocan el timbre, mandan mensajes, explota la... No sé por qué. Y cuando estoy quieto en mi casa haciendo nada, es como que... Es raro. Así tocaron el timbre, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos acá tres almacenes. Hay que esperar a que lleguen los regalos. Me gustaría hacer por acá una zona para poder plantar. De hecho, lo voy a hacer. Voy a poner un campo de trabajo. Acá voy a poner dos. Y vamos a hacer un camino. A ver, para ver si se puede. Bienvenido, Guillo. ¿Cómo estás? ¿Cuántas camisas de esas tenés? ¿De almagro? Esta sola. Hace dos días que la estoy usando. Me la saco y me la pongo cuando estoy en el día. No es que está muy bien. Ay, no joda, marico. No joda, marico. No. Ay, no me jodas. No pude recibir el regalo. Porque hay falta de acceso a los trabajadores. Ay, Dios. Dios. Porquería. Ay, Dios. Bueno, a ver. Vamos a poner acá... Granja de cereal. Todo granja de cereal. Estaría para poner una granja de cebada, pero no. Vamos a poner esta sola. Y creo que no hay más espacio para ponerla. Ahí están. Solamente estas. Y ahí estamos. Vamos a bloquear acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a... Mira, ahora tienen trabajadores. Son re chistosos estos tipos. Esa piedra la re necesitaba. Bien. Eh... ¿Por qué no tienen acceso a trabajadores acá? No entiendo. Tiene la mano. ¿Qué era normal? Aceptar. ¿Qué era normal? Aceptar. ¿Me estás cargando? ¿Cómo que no tengo espacio para aceptar el regalo? No entiendo. Entiendo. Voy a poner una casa acá. Ahí estamos. Voy a poner policía. No, no voy a poner policía. Ahí estamos. Muy bien. Cebada. Es más, teniendo cereales acá, podríamos sacar alguna de cereales de acá y poner más cebada. Pero lo que voy a hacer es aprovechar este sector de acá para hacer más granja de cebada y el alimento, no sé. Tenemos cereales. No tenemos para pescar, ese es un problema. Estoy preparado para trabajar, pero no puedo llegar a la granja. Sí, tengo dos almacenes. Es raro que me dice que no tengo espacio. El tema es que se queda sin trabajadores enseguida el almacén. Porque no hay buen acceso. Se cayeron las canteras de Cali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó todo, así, directamente. Encima me sale 112 por cantera. Quiero morir. Ahí estamos. ¿Y esto qué son? Ah, un puesto de arquitecto. No entiendo nada. Puse dos controles de carretera. Ay, Dios. Cómo odio cuando pasan cosas random. Tenemos 180 de Evans encima. Hola, Tomasito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ves, se quedó de nuevo sin trabajadores. No entiendo. Si tiene acá los trabajadores. Da la maldita vuelta por acá. No entiendo por qué no los toma. A menos que borre este control. A ver. A ver si... 105 de Evans. Estamos en el mes de... No veo un corcho en julio. Vamos a poner el arquitecto. El campo de trabajo lo voy a poner también. Ahí está. Menos 36. Estoy en deuda. Y con la exportación algo podemos hacer. Tema que está complicado. ¿Este guarda cebada? Si mal no recuerdo. Cereales. Y este guarda de todo. Perfecto. Voy a darle velocidad porque me está poniendo ansioso. Se incendió el muelle, hermano. ¿Cómo que se incendió el muelle? Bien, ahí hay cereales que hay que pagar a faraón. Enviamos el pedido. Hijo de perra. Este faraón mal nacido. Obtener máximo. Y este que vacíe. Ahí está. Ay, Dios mío. Encima el muelle con el que comerse. Es todo hecho medio a propósito. Pero no entiendo por qué no tiene... No... No sé. No sé por qué no tiene trabajadores. Si tiene los... Si ve esto, se va a caer también. Me imagino. A ver si se apaga esto. Por qué. A ver. Alimento y demás. Apágate, amor de mi vida. Por favor. Como odio cuando es aleatorio todo. Cuando no tiene lógica. No tiene trabajadores y nos tiene enfrente. O sea, dale. Buenas tardes. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar prioridad a... Ah, con razón. Ahí está. Ahí está. Ahí debería funcionar. Che, si esto se apaga estaría re bueno, eh. La verdad que... Que ese mes es ardiendo. Nadie lo va a apagar. Y para cómo el bombero se está rascando los quinotos. Porque no va por ahí. Ay, Dios. Muelle. Y dale. Empecemos a exportar. Porque estoy en bolas directamente. Recuerden no recoger impuestos en este juego. Porque no sirve. Una ciudad requiere dos mil. Una ciudad quiere que le pague dos mil de oro. ¿Qué es eso? Mil doscientos. Mil cien. Mil trescientos. Mil cuatrocientos. Una ciudad quiere que le pague dos mil. ¿Pero qué? No, le pago porque... A ver, y que acá no aceptemos más caliza. Voy a vaciar. Que solamente aceptemos cebada voy a poner. Esto vaciamos. Y solamente aceptamos cebada y cerveza. Ahí está. Bien. Y esto vamos a poner que acepte caliza. Me la voy a obtener. Ahí estamos. Estamos en deuda otra vez. Porque pagamos dos mil pesos no sé a quién. Me aumenta la puntuación de imperio. Pero es un embole. Porque me pidió todo. Desempleo del nueve por ciento. Bueno, bien. Tenemos desempleo. Podemos hacer más almacenes. O... Caliza. Caliza. Esto hay que vaciarlo. Acá tenemos cereales. No entra todo el granero. Te puedo creer. Claro, hay que hacer un granero de más. De hecho voy a hacer un granero de más. Y lo voy a hacer acá. Ahí está. Y vamos a colocar. Esto por acá. Bombero. Arquitecto. Ahí va. Y tendría que hacer otra ciudad. Pero no me da el cuero. No me da la plata. Guardamos acá. Ponemos treinta y uno modelo. Poner treinta y dos a esto. Ahí está. Bien. Y acá podríamos poner un mercado para que esto crezca. Más que nada porque este nivel de casa nos baja mucho el... La prosperidad. O sea, mejor tener algo... Tomamos la velocidad. Estoy en deuda. Ahí salí de la deuda. Bien. Y ahora habría que ver qué más podemos vender. Creo... Que... Podemos importar... Cañas... Y exportar papiro. Voy a exportar papiro y voy a importar cañas. Vamos a poner así. Y vamos a especializar un almacén. Acá. Esperá, porque la velocidad tan rápida se me complica. Lo que tendría que hacer es juntar dinero primero. Pero pasa que con los almacenes haciéndolos ahora podemos matar el desempleo. Pero como no hay desempleo, hay... ¿Cómo se llama? Cuando hay pleno empleo... No pasa nada. Bueno, esto requiere entretenimiento. Le ponemos un kiosquito. Al toque salta. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Tendría que poner un kiosco del otro. Vamos a hacer así. Un almacén que acepte cañas y papiros. Mitad y mitad. Hola Felipe, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por pasar. Hacemos así y ponemos talleres de papiro acá. Dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Y ya empezaría a comprar las cañas. Importar, exportar. Perfecto. A ver si sale. A ver si sale. Y por las dudas voy a poner bomberos y arquitectos. Porque en este juego... Todo es volátil. Muy bien. Dos graneros hechos. Hay una riada malísima en esta. Vamos a tener que guardar la partida de nuevo. Porque hicimos un cambio grande. Yo necesito acomodarme espiritualmente, iba a decir. ¿Por qué? Necesito acomodarme económicamente. Después ya podemos lanzar todo. De hecho me gustaría ponerle un kiosco de música, pero tenemos muy poco dinero y no quiero gastarlo. Estoy llenando de caliza los almacenes, que era la idea. Pero quiero que esto crezca a casas de mayor nivel. Pero por ahora estamos en... No sé en qué mes estamos por la cámara. No me deja ver. Estamos en abril. Perdón que... Ahí está. Me gustaría poner la cámara más para acá. A ver si se puede. No. Igualmente no veo la fecha. Bien. Ahí llegaron las cañas. Se está haciendo el papiro. Se va a exportar cerveza a exportar excedentes. Bien. Mientras me sigan pidiendo caliza creo que está todo bien. El tema es que también me piden dinero como si yo tuviese dinero como para... No sé. Bien. Y no me acuerdo si la... Si la caña y el papiro se vendían por mar o por tierra. Esa es la pregunta. Ahí tenemos un montón de papiro. Tenemos una bocha de papiro, pero mal. Ahí compran el papiro. Me pide 1100 de cerveza. Bueno, es cuestión de enviarla. Ya está. La verdad que el faraón con lo que te pide. La riada salió mala. La madre que te parió. Tengo que empezar a hacer más templos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un templo de Osiris acá también. No sé cuánto desempleo hay. Eso sí. Para hacer un complejo de templos. Escasez de 12. Bueno, entonces no voy a hacer nada. Hay muy poco alimento. Y me parece que voy a tener que utilizar esta pradera de acá. O hacer otra ciudad cuando me alcance el dinero. Por ahora no me alcanza. Voy a borrar esto. Ahí está. Ahí estamos. Un pozo, aunque sea. Le ponemos. Bien. Tendría que hacer el entretenimiento. No para de llegar papiro. A ver, ¿para quién más compraba papiro? Yo sé que alguien más compraba. ¿Ves? Abu compraba papiro. Voy a abrir comercio por agua. Vamos a esperar un poco. Porque quedaría en deuda. Y estamos en el mes de enero. No está ahí. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el comercio con Abu. Ahí está. Comercio por agua. Abrimos. Supervisor. Papiro exportar. Listo. A ver. Imagino que va a alcanzar para todos el papiro. Vamos en deuda. Empezamos a comprar papiro. Ahí estoy comprando cañas. 400, 800, 900, 600. Salario debe ser. 1000, 1200. No es lo que espero. No es una ganancia tan buena. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a volver a ver el mapa. Abu, Selima. Ceravit Kadim. Biblo. Bueno, Grecia no. Este compra cereal. Este compra fibra de lino. Y alguien de acá nos vendía lino. Abu vende lino. Y meidon compra fibra de lino. Podríamos hacer otro. Una ciudad quiere 4000 debes. What the fucking hell. ¿De dónde, Corcho, voy a sacar 4000 debes? Para mí es un error. No puede ser. ¿Cómo 4000? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo 4000 debes? No puede ser. Pero. 4000. ¿De dónde voy a sacar 4000? Ah, ahí llegué. Por un momento llegué. Dale, dale, dale. La madre que lo parió. Son 200. Sigue bajando porque están comprando. Ahí está. Man. 4000 me pidieron. Pero. Espero que sea el último evento de pedida de dinero. Porque si no. Chabón, necesito. Hacer otra ciudad. No puedo avanzar. Así estoy clavado. Mira. Mientras tanto voy a hacer el monumento. Mientras tanto. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Y que se vaya haciendo. Pero. Eh. 4000. Yo estoy gastando como 10.000 en plata. Que me necesitan. Que me. Que me están pidiendo. Ojo. Estamos sacando buena plata. Pero yo se lo voy a usar. Para hacer otra ciudad. Y para hacer importación de lino. Y exportar la fibra de lino. Acá no hay alimentos. Claro. Porque las riadas son un asco. Son secos. Vienen todos los. Ay Dios santo. Viene seco el agua. Directamente. No sé por qué corcho está viniendo mal a riada últimamente. Tendría que adorarlo a Osiris. O sea. Hacer un corcho. Algo por el estilo. Para que suceda. Eh. Voy a hacer el templo de Osiris. Lo voy a hacer acá. Y que él también nos bendiga. Y tendría que hacer un festival. Pero no tengo. 170 debes. Ciudad. Ceravit Kadim. Va a caer. Cayó frente a un asedio enemigo. Bueno. Por lo menos no tenía tanto que darme. Así que me dejó tranquilo. Pero no. No. No llego a basto. Man con. Lo que voy a hacer es borrar un poco de estas. Voy a borrar. Voy a dejar dos nomás. Porque me gasta mucho trabajador. No hay comida. Esperemos. 1100 de cebada me están pidiendo. Man. Paren un poco. En serio. Tengo que reservar la cebada ahora. ¿Para qué? Para el idiota de faraón. Pero el man. ¿Qué? Hola Joaquín. ¿Cómo te va? Decís que al menos la cebada vino bien. Ceravit Kadim cayó frente a los enemigos. Bueno. Aumentó el precio del cobre. Y de las piedras preciosas. Interesantísimo. Dale. Cosechen la maldita cebada. Dale. Perfecto. Vamos a darle al faraón lo que pide. Qué tipo pesado. Loco. Exportamos. Superado los 1000. Ahí está. No sé de qué me sirve pagar tanto lo que me piden. Si no estoy sacando ningún tipo de ganancia. No entiendo. Cerveza y cebada. Papiro. Claro. El papiro no sale rápido porque hay pocos trabajadores. Pero no puedo hacer una ciudad. Necesito hacer una ciudad. Y aparte mirá la riada es malísima. Y todo porque al tarado de Osiris se le ocurre complejo de templos. 3000 sale. Olvídate. Tendría que hacer un templo de Thach por acá. Para que adoren estos rancios que viven por este sector. Y hacer algo para Osiris. No sé. Templo de Thach. Haría dos templos de Osiris más. Voy a poner un templo de Osiris ahí. Porque las riadas son malísimas. Bueno, esta más o menos. Pero no tengo alimento. No tengo plata para hacer nada. O sea, me están pidiendo plata. Debo tener el kingdom en... Claro. En el cielo. Ay, Dios. Ahí pasamos los 1000. 1400. 2500, 3000. Bueno, ahora sí. Ahora sí, gente. Podemos hacer otra ciudad. Acá solamente cereales. A ver. El tema es que la pradera es muy pequeña acá. Y acá también. Esto ni empezó. Vamos a ser así. Vamos a poner... Una estatua acá. ¿Qué pasa? Que no. Tendría que haber borrado esto. Voy a guardar acá. Antes de hacer algo. Poder guardar. 34. Orgamentación. Estatua grande. Tengo que sacar la pausa. Orgamentación. Jardines. Casa. Y empezar a tirar la granja acá. Necesitamos y empezar a tirar la granja acá. Granja de cereales a lo loco. Para colmo. Pega con un... Creo que ahí estamos. Esto sería así. No. Medio. Agua. No, no, me quedó mal. Me quedó mal. Eh... Primero me voy a poner las granjas. Sí, por eso le afecta a las casas. Por eso no lo puse. ¿Qué es? Camino. Camino en medio. A ver, agua en medio. Camino, camino. Estos infelices que se van me... Camino, camino. Acá tendría que ser... Ahí. Y acá. Ahí. Bien. Y el camino sería... Así. Así. Y así. Ahí va. Bien. Y la ciudad la voy a tener que poner medio pegada acá porque... Está para acá para poner el suministro. ¿Ven? Ahí está. Yo esto lo estiro. Bloqueo esto. Ahí está. Ahí está. Bien. Eh... Y hacemos el... El módulo acá. Ahí estamos. Sería uno, dos. Jardín. A ver. Estatua. Ahí está. Muy bien. A ver. Un segundito. Este juego me hace pensar y no me gusta. Quiero no usar mi cerebro. Quiero jugar Fortnite. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Y esto tiene que tener conexión para tener acceso a trabajadores. Vamos a ponerlo acá. Ahí va. Bien. Ok. Y hay que hacer la sequía de riego. Así que... Yo voy a poner por las dos el templo de Tach. Que es el dios protector. Un bazar por acá. Ahí. El médico. Y el bombero. Y no sé si acá se quemaban estas porquerías. No me acuerdo. Parece que sí. El arquitecto. Bien. Y hay que hacer la sequía de riego. A ver. Perdón. La bomba de agua primero. La voy a hacer acá. Vamos a poner la casa acá. Un pozo de agua. Y la sequía la empezamos a poner por acá. Además que sale un poco cara. Vamos a dejar ahí. Después la extendemos. ¿Podría ser el de dos Moni y el Planet Base? Sí, sí, sí. Me gustan los dos. Me gustan mucho los dos. Lo he jugado. Creo que tengo un capítulo en YouTube. Y el Planet Base también creo que tengo un capítulo en YouTube. Sí, sí. Los tengo. Creo que son la misma empresa. No sé si es Shiro Games o cuál es la empresa exactamente. Madruga. Madruga Games. Algo así. Me acuerdo bien el nombre. Bien. Vamos a poner esto. Estamos ganando dinero. Necesitaría ganar más para poder hacer las acequias más largas. Esperen que voy a bajar la velocidad de esto. Ahí está. Ahí va. Bien. Y esto debería darnos algo de alimento. Y ya deberíamos empezar a comprar el tema de... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Fibra de lino. Y hacer... El disparo de lino y hacer fibra de lino. Urgentemente. Porque la riada es malísima. Osiris no sé qué corcho le pasa. Que no nos quiere. Están todos simpáticos. Ra está resentido. Hacemos un templo de Ra. Y listo. Ahí está. Temas que salen caros los templos. Y yo por las dudas. Porque no me acuerdo si sucedía. Voy a ponerle bomberos y arquitectos a esto. Porque se va a empezar a caer todo. Y me va a dar un problema en el cerebro. Bien. Ok. 80 Devens. Necesitan trabajadores. Esto dentro de todo. 52% fértil. No es lo que quiero. Pero bueno. Es lo que hay. ¿En cuánto hay de escasez de trabajadores? 35. No es nada. No es nada. Construye graneros para las cosechas. No salió nada de la cosecha. Es malísimo, man. A ver cómo es la predicción del medidor. Será escasa. Pero Osiris quiere que todo el tiempo... Pero el dios acá no es Osiris. El dios es Tach. ¿Cómo es el tema? Y encima la presa de festivales es carísima. No sé. Tendría que ahorrar y poner un complejo de templos. O ponerle santuarios a Osiris. Ya fue. ¿El Pison Architect lo jugaría? Sí, sí. Lo he jugado. Me encanta ese juego. Tengo... Lo tengo completito en... ¿Cómo se llama? En Steam. Sí, sí, sí. Un lindo juego. Pero hay que saber jugarlo. La verdad que no soy tan grosso jugando ese juego. Pero sí, sí. Lo jugué. Es muy divertido. El último DLC creo que es el de... Caen los salarios. Ahí estamos. El último DLC creo que es... Prisiones verdes. Algo así, ¿no? Creo que tenés ecología y algo por el estilo. Bueno, muy bien. Eso es una porquería. La riada es muy mala. Ahí tenemos bastante de lo que hemos cosechado acá. Tendríamos que hacer una ciudad pegada acá. Y sacar de este lado también comida. Bien. Esto de a poco se va haciendo. Que es el objetivo también. Pero el problema es el alimento. Lo que yo voy a empezar a hacer ahora es importar... No, primero vamos a hacer el tema del entretenimiento. Porque necesito urgentemente sacar población. Voy a poner esto acá. Esto acá también vamos a poner. Ahí. Ahí vamos. Y ponemos la escuela de malabarismo. Y el conservatorio. Así tenemos... Ahí no entra. Qué lástima. Ahí. Ahí está. Perfecto. Para que las casas puedan crecer. Y acá lo mismo. Podría poner un... Un... Un kiosquito. O sea... Justificar el entretenimiento. Metemos velocidad. Quiero población urgente. Ahí creció. Genial. Llega más gente a la ciudad. Es tentador recaudar impuestos. Pero no sirve para nada. Bien. Llegamos al empleo. Y creo que hay algo de desempleo. Creo, ¿eh? No. No hay problemas. Bien. El temor es juntar dinero. Y... Bueno. Hay una buena cosecha de coso, ¿eh? De cebada. Es más. Me gustaría poder hacer un almacén más. Le sacaron un DLC nuevo sobre pandilla. En este DLC podés reintegrar a la sociedad de los martilleros de las bandas. Mirá vos. A mí me gustaría que saquen una para hacerse neuropsiquiátricos. Pero bien, bien zarpado. Hace falta un estadio así. Bien. Construye graneros para las cosechas. Pero en realidad la cosecha es malísima. O sea, ¿qué a dónde voy a guardar? Si es malísima la cosecha. Tengo que empezar a comprar pescado o algo de otros lados. Bueno, ahí viene la cebada. Mirá, no sé la madre que lo parió. Bien, voy a dejar de vender cebada, gente. Porque me parece que la cebada, por lo que sale encima el faraón hijo de perra, me pide cerveza. ¿Qué hijo de perra? Con la plata que tenía para vender. Bueno. Gente, ahora que podemos, vamos a hacer la producción de lino. Vamos a comprar lino, ¿eh? Y empezamos a vender eso. Hacemos esto hasta acá. Acá ponemos este almacén. Este almacén lo que va a hacer es obtener lino, medio almacén y este medio almacén. Y acá vamos a poner telares. Necesitamos. No sé si tantos. Creo que con esos estamos bien. Porque si no, nos zarpamos en edificios de producción y no tiene sentido. Ahí está. Muy bien. Vamos al mercader. Vamos al lino. Importar. Y fibra. Exportar. Bien. Ahora sí. Estamos comprando fibra. Dale, dale. Quiero ver esa fibra de lino. Quiero ver esa fibra de lino. Quiero ver la fibra de lino. Excelente. Muy bien. Y ahí empieza la producción de fibra de lino. Y ahí empezamos a ganar algo de dinero. Bueno, muy bien. Excelente. Podríamos acelerar lo de la caliza. Esto debería acelerar un poco más. El tema es que pide 216 de piedra lisa y 300 de piedra caliza. O sea que ese regalo del inicio de 64 bloques de piedra hubiera sido genial. Sí, pero bueno. Hola titancito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, esto me pide cerámica que encima no tengo. Toca comprar cerámica. ¿No te gusta el DLC de Psycho Board? El primer DLC sobre el segundo opción. No, ¿cómo? No, es que no me guste. No, no tiene todo lo que yo quiero. Igual la verdad que no soy tan jugador super... Lo jugué tres veces al Praison Arkham. No me terminó de atrapar. Por alguna razón. Es un poco complejo aparte. Bien. Ahí tenemos fibra de lino. La fibra se tiene que empezar a exportar. Y tiene que empezar a generar mucha plata. Bien. Se tiene que empezar a vender. Soy la persona más popular de la ciudad. Mucha gente necesita trabajo. 6% de desempleo. Eso es buenísimo. Con ese desempleo vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque la población es 2.000 y el objetivo poblacional es de... Ah, mira, encima me pide 32 bloques de granito. Es malísimo. Ray Touch necesitan que los adoren. La población que necesita es 3.500. Prosperidad llegamos. Así que no es necesario aumentar esto más. Cultura 15. Falta la puntuación de monumentos y ganamos. Gente, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a meter campos de trabajo. Para que se haga más rápido la pirámide. Y ya está. Simplemente con eso ya estamos hechos. El problema es que no hay espacio para poner ni un moco acá. Vamos a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Porque son los que trabajan acá. Y voy a poner un par de ceramistas y canteros. Vamos a ponerlo acá. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Va bien. Va bien, va bien. Voy a guardar la partida porque está yendo bien. Raramente está yendo bien. Pasa que lo importante de este juego es el inicio. Es lo más difícil. Después sale solo. Pero bueno. Arrancar es complicado. Bueno. Ya estamos exportando todo lo exportable. No sé si podríamos comprar arcilla y empezar a hacer cerámica. Acá falta un templo de Osiris. Voy a poner el templo de Osiris porque la riada cada vez es peor. Y acá faltaría uno de Ra. Bueno. Esperemos que la riada sea buena. Damos velocidad a esto. Ahí van a trabajar. En cuanto esto esté empezamos a hacer el monumento. Y listo. Bien. Vamos bien encaminados. Eso es lo bueno. Bastante. En el alimento hay constante. Las riadas son malísimas. Parece que no se inunda nunca el nilo. La fibra de lina no se está comprando tanto como yo quiero. Pero bueno. Tenemos 6.000 de dinero y eso está bueno. Sí. Otra pirámide. Pero esta pirámide es un poco más simple. Es una pirámide mediana. Cosa importante. Para que no se les bugue la pirámide. No repartan las provisiones funerarias antes de que se termine. Cuando se termina lo repartan. Bien. Podríamos. Hay desempleo. No. Hay escasez. Esto la verdad que hay que dejarlo fluir simplemente. Hay que esperar que se termine esto. Y empezar a importar ladrillos. El tema es que la importación de ladrillo de dónde viene. Déjenme ver el mapa. Maidum. Maidum vende. ¿Ves? El tema es que no sé si viene por agua o por mar. O por tierra. Juego de gestión de ciudades con temática vikinga. Sí. Hubiera. Estaría espectacular. Los hay. Pero no de este estilo. Pero sería genial de lo re genial. Sí. 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 Hay un par que ahora no me vienen a la mente. Pero no son así como este. Pero estaría genial. Bueno. Vamos a poner almacenes de ladrillo. Voy a decir. Bueno. Sí. De piedra. De piedra normal. El tema es dónde corcho lo pongo porque no hay espacio. Vamos a hacer así. Y que este lugar. Piedra normal. Y vamos a empezar a comprarla. Piedra normal. Importar. Perfecto. ¿Qué ciudades? Apenas tenían dos palos. No. No. Los asentamientos fijos. Tenía su casa comunal. Su castro. Las casas comunes. Tenían un herrero. Tenían los pescadores. Se puede hacer algo. Estoy hablando de los vikingos del año. Después del año 768. Porque los de anteriores. Sí. Eran dos tipos. Que se ponían un trapo. Dos palos. Y iban a matar gente. Después del 768. El vikingo. Más que se. Se afrancesó un poquitito. Y ya. Pero sí. Ahí hay. Hay para hacer. De hecho. En Black and White. Tenés la civilización vikinga. Y tenés un par de edificios. Y eso. Pero sí. Sería un poco corto. No es como los egipcios. Que tenías el local de Zenet. ¿Qué haces yo? Este de malabarismo. El de música. Los templos de los dioses. Los vikingos tenés. ¿Qué haces yo? Como dije. El castro. Casa comunal. Casas. Pescadería. Ponele el del cuero. Herrería. No sé. ¿Qué más? El constructor de barcos. Los aserraderos. No se me ocurren más cosas. El cazador. Y los templos de los dioses de ellos. Algo se puede hacer. Pero sería un poco corto. Tenés que inventarle. Y dos palos. Bueno. Muy bien. Algo tenés que inventarle. Para estirar el juego. Bueno. Vamos a dejar así el juego. Creo que está bastante bien encaminado. Quiero ver que esto se termine. Que es lo que más falta. Ahí cortan la piedra. Rellenan la piedra. La alizan. Caen los salarios. Los salarios. Ahora hay comida para todo el mundo. O sea. No sé por qué. City Builders. De Latinoamérica o África. ¿Por qué no tenés que ponerle al africano? ¿Qué le pones? Si vos ves a las tribus africanas de ahora mismo. Son tres choza. Y nada más. No tenés nada que ponerle. No sé. El Imperio Zulu. O los etíopes. ¿Qué tendrían? ¿Y de Latinoamérica? Nada. Son lo mismo. Eran la mayoría nómadas. Dos toldos. Y una hoguera. Por ahí los iroqués. Los del norte. Los siux. Eso por ahí sí podés hacer algo. Pero los de acá no. Los incas. Eso sí. Los aztecas. De eso sí podés hacer un city builder. De los aztecas intentó hacer un juego. Que lo tengo subido en mi canal. Pero se canceló el proyecto. Estaba bastante bueno. La verdad no sé por qué lo abandonaron. Era muy similar a un KS. Era un faraón. Estaba muy copado. Pero muy tarados de cancelar el proyecto. La verdad que una frustración me dio cuando lo vi que lo cancelaron. Se incendian las casas. Bueno. Como siempre. Algo las incendia. No sé qué. Pero algo las incendia. No sé dónde está la casa incendiada. Pero no la puedo borrar. Bueno. Bien. Cancelaron el Azteca Empire. Se llamaba el juego. Se llamaba. Tendría que ver en qué quedó. O contactar a los desarrolladores por Discord o algo. Bien. Hay alimento para todo el mundo. Podríamos hacer una tercera ciudad acá. Porque por lo que veo. No llego al objetivo poblacional. Así que vamos a empezar a hacer una ciudad acá. No, no. El remaster de faraón no. El remaster de faraón no está haciendo la empresa Triskel Interactive. Que es la misma que hizo Lettys Patros Progress. Así que es una empresa. No sé si llamarla indie. Pero bueno. Para sacar el contrato. Para firmar un contrato con Activision. Creo que tiene los derechos de este juego. Es algo copado. Bueno. Empecemos gente. Vamos a hacer acá. Un módulo. Sí. Un 7000 de la africana no le vería el sentido. Por mucho que me guste la cultura africana. No le podés rescatar nada. No tenés nada. Ahí. Un listro de agua. Dos parques de bomberos. Porque en esta dificultad se usan dos. Ahora son de Macri. Esos quizá los reviven con Forgotten Empires. Nada. No crees. Esos están dedicados al Age. ¿Qué más? Nada más. No. Así que voy a poner las granjas acá. Una sequía de riego. Voy a poner la casita acá. Ahí va. Ok. Ok. Podrían hacer un KSR 5. O algo por el estilo. Dos. Tres. Agua y camino. Agua. Sería. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me quedó medio asqueroso. Pero bueno. Bien. Vamos a poner la bomba de agua por acá. No sé dónde. Pero... Ay. Mira. Encima entra ahí. Bien. Mira dónde viene a entrar la bomba de agua. ¿Qué lo parió? Hacemos ahí. Y ahí. Perfecto. Controlamos la carretera. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Hola Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Vamos a hacer un granero acá. Vamos a poner esto porque... Este Willer de la India. Ah, esa sí puede ser. ¿Ves? Eso sí. Pero la civilización India no sé si llama tanto la atención. A mí no me atrae... Me atrae muy poquitito. Sí, hay muchos por hacer. No, esto no. Así queda arriba. Ahí vamos. Hacemos así. Así. Ahí. 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 Bueno, no sé para qué le puse esto si ya tenía... Mira. Está mal hecho. Está medio asqueroso. Ahí va. Perfecto. Una vez que esto empiece a andar... Le mandamos a Mecha. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Si te voy a dar Inglaterra de la evolución industrial. Sí. Sería genial. Sería genial. O que saquen más steampunk. Sacaron muy poquitito de steampunk. Ahí voy a pasar. Perfecto. Metemos velocidad. Esto debería funcionar solito. Esto más que nada para llegar al objetivo poblacional. Se necesitan empleados. En la granja empiezan a andar. Creo que empiezan a andar. ¿Qué es esto? Faraón quiere mil de cerveza. Bueno. Tengo justo mil. Ay, Dios. Así está repartiendo la piedra normal y la piedra. Para poder... La caliza. Para poder finalizar la pirámide. Ahí estamos. Y listo. Muy bien. ¿Cuánto esto termina rápido? Es una pirámide rápida. No es tan larga. Bueno, gente. ¿Saben lo que voy a hacer yo? Voy a pausar el video acá. A los de YouTube es una sí. A nosotros en Twitch vamos a sufrir. Pero bueno. Voy a pausar acá el video. Y voy a renaudar la partida cuando estemos por terminar la pirámide. Porque como ven, el juego de la partida ya está ganado de simplemente hacer la pirámide. Así que vuelvo en nada. Pero bueno. En Twitch me quedo con ellos bancándome como se hace la pirámide. Nos vemos. Bueno, gente. Acá estamos de nuevo. Esperamos. La verdad que no mucho para terminar la pirámide. Tenemos una economía espectacular. Tenemos casas en piso amplio. Estamos importando arcilla, haciendo cerámica. La verdad que pipí, cucú. Menos este barrio. Pero está todo perfecto. Y fíjense, justo agarro la pirámide cuando la están poniendo lisita. Así que va a quedar linda. Tuve que poner un barrio más y subir el nivel de las casas al piso amplio. Porque el objetivo poblacional no llegaba. Así que bueno. Y lo que tengo que hacer también es comprar bloques de granito para poder dar la provisión funeraria. Así que voy a hacer que este lugar acepte, obtenga granito. Esto vamos a vaciarlo. Y vamos a comprar bloques de granito. Así lo mandamos a la provisión funeraria. Ahí está. Lo empezamos a comprar. Cuando tengamos todo, lo mandamos. Así como están cortando la pirámide. Vamos a darle un poco de movilidad a esto. Ahí está. Ahí estamos. Ahí van cortando los costados de la pirámide. Bastante sencilla de construir. No tardó tanto. Adentro de todo es una pirámide que más o menos se sostuvo. Ahí cortan el último pedazo. Ahí estamos. Recorren la pirámide. Van cortando todo. Y quedó la pirámide finalizada. Y ahora tocaría repartir el granito. Vamos a darlo. Lo vamos a enviar. Vemos acá. Está todo perfecto. Sacamos la pausa. Y hemos ganado la misión. Espectacular. El arranque fue difícil. Quiero decirlo. Me tomó tres intentos. Hasta que ese módulo que vieron al inicio me salió. Y lo pudimos hacer. Pero la verdad que costó. Pero bueno. Vamos a continuar. A ver. El faraón te elogia. La pirámide romboidal que construiste en su honor es magnífica. Y supera a cualquier monumento hecho en el pasado. Buenísimo gente. Superamos los logros de mi anterior partida. Vamos a continuar. Y la partida que sigue es el norte de Dajur. Donde se nos piden cosas bastante picantes. Vamos a verlas ahora. 20 de cultura. Fácil. 30 de propiedad. Fácil. Esto es fácil. Esto es fácil. 3000 de población. Bueno. Acá el problema seguramente va a ser lo militar. Porque por algo está activado. Y 32 de monumentos. Me dice que acá hay un monumento gigante. Que es la pirámide grande. Bueno. Esto es un asco. Encima el mapa es chico. Accidentado. Lleno de dunas. Así que. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Gente. Dejamos acá. Nos vemos hasta la próxima. Con más faraón. Con la siguiente misión. Gracias. Chau.